La Dirección de Infraestructura del Ministerio TIC ha abanderado proyectos que, más allá de llevar infraestructura, han permitido que los colombianos cuenten con tecnología en sus vidas. Hoy les voy a contar acerca de dos megaproyectos de infraestructura que hacen parte del Plan Vive Digital para la Gente y con los cuales estamos conectando a Colombia. Uno de ellos es el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad. Con el Plan Vive Digital para la Gente logramos la conexión del 96% de las cabeceras municipales del país a redes de fibra óptica, pero en simultánea ideamos un ambicioso proyecto con el cual poder llegar al 4% restante del país. Sin embargo, las regiones que nos faltaban eran justamente aquellas a las que era más difícil llegar. Estamos hablando de 47 municipios y corregimientos departamentales ubicadas principalmente en las regiones de la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó y que representan cerca del 62% de la extensión del territorio nacional. Pero en este proyecto era también necesario llegar con toda una oferta complementaria de acceso, uso y apropiación de las TIC a los ciudadanos. Por ello llegamos con zonas wifi, puntos y kioscos vive digital e internet para instituciones públicas y hogares. Al día de hoy ya hemos conectado 22 de los 47 municipios y corregimientos departamentales que hacen parte de este proyecto, para los cuales ha sido necesario cruzar ríos, selvas y montañas con el fin de llevarles esta robusta red de telecomunicaciones que permitirá que los habitantes de estas comunidades cuenten con acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nuestro siguiente proyecto es el proyecto de conexiones digitales de Última Milla. Este nace en el marco del Plan Vive Digital para la gente con el propósito de acercar la tecnología a las comunidades más vulnerables. Este proyecto tiene como reto instalar accesos de banda ancha para hogares de estratos 1 y 2 y en viviendas de interés prioritario quienes se hacen suscriptores del servicio pagando una tarifa social, la más económica del mercado. Este proyecto tiene como meta la instalación de 185 mil accesos, de los cuales 173 mil ya se encuentran hoy en día instalados. Con nuestros proyectos queremos que todos los colombianos tengan las mismas oportunidades de acceder a las TIC. Es por eso que llevamos la tecnología a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. Gracias. Gracias.